Hola amigos sean todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les comparto la receta para preparar espaguetis con verduras y pollo esta receta es súper deliciosa y como siempre paso a paso bien explicada al estilo de jikaos gourmet los ingredientes que voy a utilizar para esta receta son medio zucchini verde de tamaño mediano medio zucchini amarillo media zanahoria medio pimentón rojo un trozo de cebolla cabezona roja o blanca todo esto picado en julianas 100 gramos de espagueti 500 gramos de pechuga de pollo aceite de oliva sal y color al gusto como primera medida en una olla ponemos agua a calentar y cuando empiece a hervir le adicionamos un poquito de color un poquito de sal y el espagueti lo dejamos hervir por 10 minutos hasta que la pasta esté al dente o semi blandita la pechuga que ya he deshuesado la cortamos en trozos les recuerdo que en mi canal tengo un vídeo donde les muestro cómo deshuesar fácilmente una pechuga de pollo y en una sartén o cacerola vertimos un poquito de aceite de oliva o el que ustedes prefieran añadimos los trozos de pechuga para dejarlos sofreír agregamos un poquito de sal y vamos volteando los cuadritos de pechuga periódicamente para que sellen y dolen parejito la cantidad de ingredientes es de acuerdo a las porciones que se necesiten sacar yo hoy estoy utilizando una pequeña cantidad de ingredientes porque no necesito sacar demasiadas porciones cuando la pasta o espagueti esté en el punto ideal de cocción de nuestro gusto le retiramos el agua y la dejamos escurrir esto lo estoy haciendo de manera simultánea y cuando la pechuga empieza a verse doradita la retiramos y la reservamos en otro recipiente en la misma cacerola donde hemos dorado la pechuga adicionamos un poco más de aceite y añadimos la zanahoria la dejamos sofreír un poco hasta que empiece a cambiar de color vamos revolviendo y agregamos el resto de verduras o sea el zucchini verde el zucchini amarillo revolvemos y si lo consideramos necesario adicionamos un poquito más de aceite igualmente agregamos el pimentón y luego la cebolla cabezona les cuento que a mí me gusta pasar primero la cebolla por agua caliente ya que así le retiro las enzimas que causan pesadez estomacal pero cada quien la puede utilizar a su manera la dejamos sofreír un poco y en este momento agregamos el pollo que tenemos en reserva y revolvemos en medio pocillo de agua agregamos una cucharadita de azúcar una cucharadita de fécula de maíz y revolvemos hasta que se diluya bien y agregamos una copa de salsa de soya mezclamos muy bien y vertimos esta mezcla en la sartén donde tenemos todos nuestros ingredientes y nuevamente revolvemos también en este momento podemos revisar si está bien de sal y si lo consideramos necesario agregamos un poquito más de sal finalmente adicionamos el espagueti y revolvemos para integrarlo con los demás ingredientes dejamos cocinar unos cinco minutos más a fuego medio para que sazone y los sabores se integren y listo estos espaguetis con verdura y pollo se ven muy provocativos servimos y podemos consumirlos solos o acompañados con tajadas de pan o lo que ustedes prefieran la pasta o espaguetis preparados de esta forma quedan súper deliciosos además de ser nutritivos y saludables no olviden que en mi canal y caos gourmet encuentran esta y muchas otras recetas caseritas bien deliciosas y preparadas de forma sencilla gracias por el apoyo que me brindan si les gustó mi vídeo no olviden dejar sus comentarios o sugerencias para mí son de gran valor además me pueden apoyar con la manito arriba o me gusta y si quieren pueden compartir mis vídeos con sus amigos en las redes sociales esto me ayuda un montón y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós